¿Sabías que hay alimentos comunes que podrían estar dañando tu hígado sin que te des cuenta? Imagina cómo sería descubrir que algo tan cotidiano como el paracetamol, por ejemplo, o algo que comes a diario, está afectando tu salud de una manera tan silenciosa y peligrosa. Quédate con nosotros hasta el final del video para descubrir cuáles son estos alimentos y cómo evitarlos para mantener tu hígado en perfectas condiciones. Dale un me gusta y comenta, porque tu salud y la de los que amas dependen de ello. Tu hígado es el órgano interno más grande del cuerpo y realiza más de 500 tareas diferentes, tales como digestión, metabolismo, eliminación de toxinas y almacenamiento de nutrientes. Si nuestro hígado no está sano, dificulta el funcionamiento adecuado del resto del cuerpo, la digestión eficaz de los alimentos y la eliminación efectiva de toxinas, por lo que puedes enfermarte más fácilmente. Además, el hígado juega un papel crucial en la producción de proteínas esenciales y en la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Si el hígado falla, todo tu sistema se ve comprometido, afectando tu energía, tu capacidad para combatir infecciones y la forma en que tu cuerpo procesa los nutrientes. Necesitamos saber qué afecta la salud de nuestro hígado y qué hacer para mantenerlo en buen estado. Por eso, quédate hasta el final del video si quieres saber cuáles son las cosas que dañan nuestro hígado para poder evitarlas. Lo primero que daña tu hígado es comer grasas trans. Las grasas trans se producen mediante un proceso de hidrogenación que transforma los aceites vegetales en grasas sólidas. En las etiquetas de los alimentos, las grasas trans pueden aparecer como grasas parcialmente hidrogenadas. Estas grasas se encuentran a menudo en comida rápida, alimentos procesados y de conveniencia, es decir, productos horneados, papas fritas, cereales y barras energéticas y margarinas. Tu hígado no procesa las grasas trans correctamente, lo que lleva a un aumento del azúcar en sangre y almacenamiento de grasa en el hígado. Las células hepáticas comienzan a hincharse, causando que el tejido hepático se endurezca y cicatrice. Esto causa la muerte de las células hepáticas, conocida como cirrosis. Finalmente, las grasas trans también se atribuyen a enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedad del hígado graso y demencia. En segundo lugar, hablaremos del alcohol. Cuando consumimos alcohol, el hígado trabaja arduamente para convertirlo en algo menos tóxico, pero al mismo tiempo evita que realice adecuadamente sus otras funciones importantes. El alcohol, a través de la enzima alcohol deshidrogenasa en el hígado, se convierte en formaldehído, lo que causa la muerte de las células hepáticas, también conocida como cirrosis, y enfermedad del hígado graso. Evita el alcohol y especialmente el consumo excesivo en fiestas o fines de semana, ya que el hígado nunca toma vacaciones. En tercer lugar estaría el azúcar y específicamente la fructosa que contiene, ya que daña directamente el hígado. El azúcar es tan dañino como el alcohol y muy, muy adictivo. El hígado no tolera la fructosa en el azúcar, piensa que el azúcar es 50% glucosa y 50% fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa o jarabe de agave. La fructosa solo es metabolizada por las células hepáticas y transformada en grasa, por lo que las personas que consumen mucha fructosa tienen mayor riesgo de tener hígado graso. El problema es que hay muchas personas que piensan que el jarabe de agave es saludable porque contiene más fructosa y esto es un error porque la fructosa tiene un índice glucémico más bajo, por lo que no afecta los niveles de azúcar en sangre. Pero ten cuidado, ya que el hígado será quien tendrá que metabolizar esa fructosa, que no es un buen azúcar, especialmente si quieres evitar parecerte al hígado graso. En cuarto lugar encontramos las aflatoxinas, que son nicotoxinas, toxinas producidas por algunas cepas de hongos de las especies Aspergillus flavus y Aspergillus parasíticos. Estas sustancias son altamente carcinogénicas, produciendo toxicidad y cáncer de hígado. Se han detectado en varios cultivos tanto en el campo como durante la cosecha, transporte y almacenamiento. Los cacahuetes y el maíz son productos que se contaminan más fácilmente. En quinto lugar estaría el consumo excesivo de sal, ya que la ingesta excesiva de sal aumenta la presión arterial en la arteria principal del hígado, lo que puede llevar a una enfermedad hepática crónica. Trata de no exceder más de una cucharadita de sal por día, lo que equivale a 2.3 gramos por día. En lugar de usar sal, busca sazonar tus alimentos con hierbas y especias. También ten en cuenta que la mayoría de los alimentos preparados, procesados y pre-envasados, condimentos, productos horneados y panes contienen mucha sal. En sexto lugar, te hablaremos de algunos suplementos y vitaminas que pueden no ser seguros para tu hígado. Así, el hígado no tolera bien tomar demasiados suplementos de vitamina A. Por lo tanto, en lugar de tomar un suplemento de vitamina A, deberías obtenerla naturalmente comiendo vegetales y pescados grasos. El aceite de hígado de bacalao es rico en vitamina A, así como en omega-3. Tomar demasiado hierro puede no ser procesado correctamente por el hígado, lo que causará un exceso de hierro en el torrente sanguíneo, acumulándose en órganos como el mismo hígado, lo que puede causar daño hepático. En séptimo lugar, colocamos algunos medicamentos que son metabolizados por el hígado y que pueden exceder rápidamente el umbral de seguridad y tolerancia hepática, causando daño hepático. En este caso encontramos analgésicos como el paracetamol o acetaminofén. Además, la nicotina reduce el suministro de sangre al hígado y le impide eliminar claramente toxinas peligrosas del cuerpo. El hígado se vuelve más vulnerable y no puede realizar sus otras funciones esenciales. Por eso es importante mantener nuestro hígado fuera de peligro. En octavo lugar, debemos hablar sobre los edulcorantes artificiales. Aunque son promovidos como alternativas bajas en calorías al azúcar, algunos edulcorantes artificiales pueden tener efectos negativos en el hígado. Estudios han mostrado que ciertos edulcorantes como el aspartame y la sucralosa pueden causar estrés hepático y alterar la función normal del hígado. Estos edulcorantes pueden interferir con la capacidad del hígado para desintoxicar el cuerpo y metabolizar los nutrientes adecuadamente. Consumir en exceso productos que contienen estos edulcorantes, como refrescos dietéticos, golosinas sin azúcar y algunos productos procesados, puede llevar a una acumulación de toxinas en el hígado y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas. Es mejor optar por edulcorantes naturales y mantener un consumo moderado de productos endulzados artificialmente para proteger la salud de tu hígado. Sin un hígado que funcione correctamente, las toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo serán muy perjudiciales para nuestra salud. Evitando los productos que mencionamos antes, puedes prevenir enfermedades hepáticas como el cáncer o la cirrosis, así como la enfermedad del hígado graso no alcohólico. ¿Sabías que estos productos pueden causar daño a tu hígado? ¿Evitas conscientemente las grasas trans? Cuéntanos tu experiencia en la caja de comentarios y si lo haces con la frase cuidemos nuestro hígado, será muy especial para mí porque sabré que me apoyas y te quedaste hasta el final. Hemos llegado al final de este recorrido por los productos que pueden dañar tu hígado. Ahora sabes qué evitar para proteger tu salud. Pero, ¿qué pasa con esa molestia constante y la sensación de hinchazón en tu vientre? Si quieres descubrir una solución sencilla y natural, te invito a ver nuestro video anterior. Te aseguro que un pequeño cambio en tu rutina diaria puede hacer una gran diferencia. No te lo pierdas, te sorprenderá lo que un simple vaso al día puede hacer por ti. Nos vemos ahí. ¡Gracias!